Chicos, hoy un palo para la clase, ¿vale?, palo de escoba o un palo de estos de madera. Vamos a colocar el palo detrás de la espalda, vamos a colocarnos a un pie de apoyo y desde aquí quiero que mantengáis todo vuestro cuerpo apoyado sobre el pie izquierdo, llevéis la pierna atrás y volváis a la línea. Vamos a hacerlo ocho veces para empezar, primero el palo detrás, bajamos un poco, quiero que lleves la pierna hacia atrás a la vez que tu cuerpo va hacia adelante y vuelvas, ¿vale? Si quieres, como estamos nosotros, la pared te puede servir de ayuda para tocar con tu pie, eso es, y vuelve a la posición. Bien, vamos a ver dónde estás, vamos a ver cómo se está dirigiendo tu pie hacia atrás. Bien, apoyo y cambio, inhala atrás, exhala hacia adelante. El palo detrás también nos va a abrir el pecho. Nuestra postura va a ser mucho más cómoda. Quiero decir, nos va a facilitar a que nuestra postura sea más abierta. Para muchos, detenid un poco vuestra movilidad en los hombros y vuestra tensión anterior, pues os va a dificultar la postura. Pero bueno, poco a poco, cada uno donde pueda, y el que no pueda con el palo, porque la presión te sufre incómodo, puede hacerlo con los brazos atrás, ¿vale? Y cuando mantengamos el palo y los brazos tirados, con los brazos largos, siempre imaginándonos que estuviésemos agarrando un palo, ¿vale? Pero de esa manera abriendo y nos da bastante información de cómo están nuestros brazos o el palo con respecto al suelo, ¿vale? Desde aquí. Bien. Quiero que ahora vayas hacia atrás, apoyes y al subir lleves una rodilla arriba, vayas atrás, empujes a la izquierda y rodilla arriba. Ocho por lado. Vamos. Tres, dos, uno. Vaya. Dos. Dos, más adelante. Dos más. El paro paralelo al suelo todo el rato. Continuamos los movimientos. Seis, dos más. Siete. Ocho. Bien. Volvemos al anterior. Acordamos. Paro detrás, un pie de apoyo. Descendemos hacia el suelo. Descendemos hacia el suelo, pierna hacia atrás. Ocho veces. Mantemos el control. El dedo gordo y el dedo milica apoyado sobre el suelo a la vez que el talán va. Dos. Eso es. Mantengo la postura. Bien. Dos más. Y desde ahí pasamos a la froncada. Ocho froncadas. Siente tu cuerpo, siente la alineación y la verticalidad de tu columna sin que se vaya hacia delante o se vaya hacia atrás. Ponernos hacia los lados y el paro siempre paralelo al suelo. Como decíamos, apertura. Nos va a ayudar a darle bien el pecho. A conectar nuestras escáptulas también. Dos más. Última vuelta. Última vuelta. Si podéis mantenernos en la postura, nos mantenemos y vamos hacia atrás, inhalando. Perdón, exhalando y la nota va a volver. Un, dos, tres, eso es. Cuatro, mantengo la cadera. Dos más. Bien, cambiamos el pie. Sentimos el pie a base de apoyo sobre el suelo. Lento para subir y bajar. Venga, volvemos la cadera atrás. Pulsos seguidas. Una, dos, siente el abdomen. Tres, sonríe. Eso es. Cuatro, siempre acordaros la rodilla. Cinco, mirando al frente. Seis, siete, ocho. Cambio. Tengo control. Si lo hago muy rápido, que sea correctamente. Y si no, bajo el ritmo. Bien. Quiero ahora que pasemos el palo, eso es, al frente. Quiero que mantengamos el palo enfrente, justo a la altura del externo. Y desde aquí, empujemos arriba. El palo tiene que ir lo más pegado al cuerpo posible, que no se separe demasiado. Y siempre manteniendo la estabilidad sobre ese pie. Vale, desde ahí, empujo arriba, a largo para descender ocho veces, que lo empujas ahí al subir, exhalas al bajar y luego cambias al ritmo. Vale, ¿puedo quitarla del palomar? Tres, si, movemos la de la forma un poco. Ahí está. Vamos, vamos, tres, dos, uno, empujo arriba. Dos, hasta ahí. Vamos, tres, empujar arriba, exhalas al bajar, cuatro. Cambio. Importante mantener la estabilidad y si vemos que nos vamos, apoyemos el pie contrario y volvemos a recolocar antes de volver a empujar, pero siempre empujamos sobre una base estable. Bien. Desde ahí. Un pie. Palo estirado, pero bueno, estirado, brazos estirados, llevamos el palo hacia la altura de la rodilla y volvemos hacia arriba. Entonces, quiero que siempre el palo vaya pegado, que la pierna vaya hacia atrás a la vez que nuestro superior, hasta volver a la postura, a la posición lineal, ¿vale? Ocho veces. Tres, dos, uno, descendemos. Desde el gordo, empujar el suelo. Dos más. Cambio. La pierna atrás siempre en línea, yendo hacia la pared. El esternón hacia el suelo, glúte hacia atrás, mantenemos el control del cuerpo, seguimos respirando. Bien. Y repetimos. Dos ejercicios, tres vueltas, empujo arriba, desde el esternón, un pie de apoyo, ¿vale? Bien. Y para todos aquellos que lo estéis haciendo muy bien y no os mováis casi nada, quiero que aprovechéis también y cerréis los ojos. Vamos a probar la sensación de la sensación de los ojos cerrados. Bien. Y cambie. Adarra tus brazos arriba, el pal encima de la cabeza. No, no os digo para tus ojos cerrados. No, no os digo para tus ojos cerrados. Inhalar arriba. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Mantén el control. Seis. Tres. Puntos cálculos abajo. Siete. Una más. Bien. Ocho. De nuevo hacia el suelo. Tres. Dos. Uno. Pa. A lo cerca de la pierna. Puntos. Dos. Dos más. Y cambio. Dos. Y cambio. Dos. Muy bien. Cuatro, controlado. Cuatro, abdomen. Cinco, no nos cuidamos, chicos. Balos estirados. Seis, escapo en la punta, hombrado atrás. Siete, una más. Ocho, última vuelta. Palo de nuevamente, arriba. Venga, empujamos. Cuatro, muy bien. Alcima la cabeza, eso es. No se queda enfrente. Seis, siete, una más. Ocho, cambio. Cuatro, puja arriba y nada. Exhala para descender, fuerte abdomen. Dos, tres, muy bien. Cuatro, siéntete larga arriba. Cinco, seis, dos, siete y ocho. Bien. Eso es. Exhala para descender, coge para subir. Dos, tres, hasta mantener la línea. Cuatro, muy bien. Dos más. Una. Bien, cambio. Dos más. Bien, apoyo, descanso. Llevamos de nuevo la alfombra. O si tenéis una esterilla, ¿vale? Para ocuparos boca abajo. Vamos a apoyar las dos rodillas en el suelo. Ahí, vale. Vamos a apoyar la alfombra. Apoyamos las dos rodillas. Manos debajo de los hombros. Colocamos el palo. Eso es. En la espalda. Apoyando los tres puntos. Y desde ahí quiero que alargues tu brazo izquierdo y tu pierna derecha. Tu brazo izquierdo hacia adelante y tu pierna derecha atrás. Vale. Apoyo y cambio. Y alterno. Tres. Más. Contrado y lento. Cinco. Y eso es. Sigo haciéndolo. Al mismo tiempo. Nueve. Hasta doce. Vamos. Diez. Quitamos rodillas. Sigamos en plancha. Nos mantenemos en plancha. Mantenemos la postura. Aguantamos 40 segundos en la posición. Separamos las cápulas sobre arriba. Ahí está. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Mantengo la postura. Seguimos subiendo un poco más arriba. Después. Palza atrás. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Vamos de pie. Balón. Detrás de la espalda de nuevo. Sentadillas. Pinza. Seis. 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 Acorda los pies. Hay cinco. Menos cinco. Imaginaos que tenéis una grieta en el suelo y queréis separarla constantemente empujando hacia el suelo y hacia afuera para abrir los pies. Mantén siempre la barra paralela al suelo. Bien. Vamos a empujar tu pedia. Cojín. Bien. Luego el palo. Marca un poco la posición para que sienta la columna. Bien. Eso es. Extiendo brazo y pierna contraria. Doce. Seis. Seis. Chicos. Alarga y nada. Exhala para tocar. Controlado. Nueve. Diez. Eso es. Al mismo tiempo. Once. Doce. Quitamos rodillas. Tres. Tres. Dos. Uno. Vamos. Aguantamos 40 segundos sobre la posición. Quiero que siga respirando. Quiero que tus manos sigan empujando el suelo. No os preocupéis. Si os cae el palo, es habitual. Es habitual. Vale. Marciamos la postura. Subimos un poco más arriba. Eso es. Vamos a seguirlo más arriba. Ahí está. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Descanso. Quince. Sentadillas de pie. Tres. Dos. Uno. Vamos. 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 Tempo. Tres. 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 DONça. apoyamos las rodillas en el suelo, manos, balo, y comienzo a moverme, 3, 4, 5, 6, 7, y nada, estira, exhala para tocar, intenta mantener un poco de simetría en el movimiento, simetría me refiero a que al final siempre el brazo y la pierna se muevan por la misma línea y no por líneas diferentes, vamos en plancha que se te olvida, 3, 2, 1, mantengo la postura, un poco vas a caer arriba y aguanta, empuja el suelo, seguimos en el palo, 20 segundos, 5, 4, 3, muy bien, 2, 1, de pie, últimas, 15, 3, 2, 1, atende masa vertical, 7, eso es, empuja fuerte arriba, 8, 9, exhala para extender, coge de arriba, 9, ahí está, ahora sí, bien, boca arriba, tumbados en el suelo, bien, desde ahí, brazos extendidos, vamos a mantener los brazos largos, las piernas en 90-90, eso es, quiero que tus manos toquen tus rodillas, y cuando tus manos vayan hacia atrás, tus brazos vayan hacia atrás, tus piernas vayan hacia delante, quiero que lo hagas inhalando, exhala es para volver, 1, eso es, vamos, 2, 3, bien, eso es, 4, bien, seguimos trabajando, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, mantén la postura de la espalda, intenta que no se amplíe demasiado su arco, bien, levanta la cadera arriba, eso es, y desde aquí, quiero que lleves una rodilla hacia el palo, o hacia la marca, yo lo marco con el palo, y toques, 1, alterno, 2, vamos, 16, 3, 8, y 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien, 10, 11, cadera arriba, 12, 13, apoyo cadera del suelo, piernas 90, 90, brazos extendidos arriba, y volvemos, tocamos, abrimos atrás, exhala para volver, vamos, 2, ahí está, 4, y nada atrás, exhala, vuelve, 4, ombligo dentro, 5, acordaros chicos, 12, en total, sin mover mucho la espalda, y ombligo dentro, ahora exhalar, y siempre manteniendo el control, sobre nuestro centro, para luego poder, desarrollar bien el movimiento, desde ahí, cadera arriba, llevamos, las rodillas, hacia el palo, los 8 y 8, 16, cuéntalas tú, empuja con los brazos, fuerza el suelo, mantente la postura, y siempre traza, la cadena, tiene que estar a una altura, en la que se traza, en la diagonal, externo, rodillas, tercera vuelta, vamos, 3, 2, 1, brazos extendidos, a ver, las piernas hacia delante, toco, 2, eso es, exhalo para volver, inhalo, 3, seguimos trabajando, bien, 2 más, cadera de arriba, 3, 2, 1, toco, los pies, fuertes en el suelo, mantienen la cadera, lo más estable posible, elevada, 16 veces, 8 y 8, brazos empujan al suelo, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, bien, vamos de pie, y vamos a ir alterrando de zancada, vamos a empezar primero con una zancada lateral, palo, deshacen la espalda, bien, vamos un poquito más adelante, eso es, quiero que lleves la pierna hacia un lado, vale, tampoco demasiado alejada, para que la rodilla siga mirando hacia el frente, desde ahí empujes y vuelvas al medio, y lleves el pie al lado contrario, vale, el palo para elevar el suelo, la rodilla mirando ligeramente al frente, empujo, centro, y cambio, vamos a hacer 8 y 8, 16 en total, acordaros que el palo sirve para abrir bien el pecho, para conectar mejor las escápulas, los hombros, los codos, perdón, ligeramente hacia atrás un poco, eso es, conectamos escápulas, y vamos hacia atrás, exhalo, cambiamos, y vamos a alterar, así, 2, y eso es, acordaros de la respiración, exhalo atrás, inhalo para volver al frente a la vertical, 16 veces, cuéntadas, 8 y 8, el palo paralelo todo el rato, en la misma línea, no quiero que rote, no quiero que vaya hacia adelante y hacia atrás, quiero que se mantenga siempre paralelo, bien, no te quites el palo, sigue con él atrás, eso es, bien, y desde ahí, quiero que separen los pies, y los juntes, ¿vale?, sin saltar demasiado, simplemente desplazándolos, manteniendo constantemente el palo paralelo, resuelve la postura sobre el 3, 2, 1, ya, 2, vamos, 12, respira, 5, puntas y talones fuera, bien, desde aquí, brazos extendidos, lateral, roto, y vuelvo, lateral, roto, y vuelvo, mantén constantemente las manos, enfrente de tus hombros, ¿vale?, soportando el trabajo, codos extendidos, bien, y desde ahí, desde la vertical, vamos de lado, zancada lateral, rotamos, ponemos empujo, 1, 8 por lado, 3, eso es, acostumbrados a no rotar demasiado, eso es, tampoco excedáis, llevando el palo muy lejos, quiero que mires al centro del palo todo el rato, muy bien, y cambio de lado, 3, 2, 1, abro, roto, vuelvo, eso es, si te fuerte el abdomen, rota desde él, muy bien, para volver a la vertical, parte del índice, vuelvo a bajar, 6, 6, bien, volvemos al tímetro, ¿as bien? si, ¿cuál era el tímetro? vale, colocamos el palo detrás, acordaros siempre, la postura, ni muy arriba, ni muy abajo, codos atrás, escápulas conectadas, y vamos a llevar un pie por dentro, hacia el lateral, y alteramos al otro, en 3, 2, 1, ya, eso es, ahí está, 2, que sigas respirando, que sigas moviendo, utiliza la punta atrás, empuja para ver al centro, no hacemos el falo de la línea, separa los pies, y vamos, 2, puntas, tablones fuera, control de movimientos, 6, codos atrás, escápulas no estás, bien, por último, palo delante, brazos extendidos, alargo bien los brazos, mantengo las manos, enfrente, más o menos de los hombros, y roto ligeramente, cada vez que mi pierna va a un lado, flexionando, y llevando la carga sobre el pie y talón, del pie y apoyo, bien, cambio de lado, baja para volver a ver, eso es, 2, sigue respirando, sigue fuerte, si quieres puedes bajar un poco más, eso es, bien, chicos, lo importante, vamos con la tercera vuelta, lo importante es que el palo, siempre al final nos va a dar mucha información, de cómo está nuestro cuerpo, vale, cuando nos desplazamos, siempre que esté paralelo, cuando hacemos una rotación, que siempre vaya paralelo, vale, que no vaya hacia los lados, y aunque muchas veces parece una asombrada, es importante, porque, si nos centramos en este tipo de ejercicios, de manera correcta, nos hacemos de manera correcta, perdón, luego, cuando lo hagamos con algo más de peso, con más intensidad, pues tendremos a recordar algo de lo que hemos aprendido con este tipo de movimientos, vale, entonces siempre, full body work, hoy, con un palo, y un trabajo un poco diferente, vale, abrimos el pecho, también nos ayuda la postura, lo que decimos, conectamos atrás, y vamos, 16, 8, 8 en total, eso es, sigo moviéndome, aumenta la intensidad, vamos un poquito más rápido, bien, justo atrás, paro paralelo, mantente constante, pie dentro que es fuera, 3, 2, 1, 12, vale, paro por delante, extiendo brazos, zancada lateral, y rotamos, vamos, 3, eso es, por el centro, abro, roto, 4, hacemos control de estructura, 5, 5, 5, cambia de lado, muy bien, importante cuando llega al pie al suelo, cadera atrás, equipos del glúteo, eso es, el esterón se pronuncia ligeramente, un poco hacia adelante, tampoco demasiado hacia el suelo, mantendo la postura y el control, muy bien, eso es, nos damos un minuto de descanso chicos, y nos preparamos para la última parte del entrenamiento, vamos a volver, ahí, bien, desde aquí, vamos a hacer roll down, y lo que lo damos, con, la posición de nuestras manos cambiada, vale, en vez de aquí, vamos a llevar la palma de las manos mirando hacia atrás, y desde aquí lo que vamos a hacer es, vamos a elevarnos hasta, sentarnos, vale, la camiseta, y, descendemos de nuevo, vertebra a vertebra, vamos a empezar a hacerlo, primero, con, dos puntos de apoyo, en el suelo, vale, los brazos extendidos, y luego vamos a alterar, porque, vamos a repetirlo, después, solo a un pie, pero vamos a empezar primero con dos, entonces, la posición, de los brazos, es diferente, en vez de estar, los nudillos, hacia atrás, están hacia nosotros, eso es, y luego quiero que hagas el palo de una manera muy fuerte, quiero que lo mantienas en la posición, quiero que extiendas para tus piernas, a lo largo del suelo, y que tus talones presionen, lo presionen, desde ahí, quiero que exhales, para subir, y nales para descender, perdón, no sé ya ni lo que digo, exhalo para subir, cojo aire arriba, exhalo para descender, dos, eso es, quiero que sientas, vértebra a vértebra, la columna, como se mueve, a lo largo del suelo, para realizarlo, diez veces, eso es, intenta, no salga los pies, y las piernas, subo un poco más arriba, desde ese medio camino, eso es, una más, vale, y desde ahí, quiero que flexione las piernas ahora, vale, extiende los brazos, hacia adelante, adelanto un poco más los pies, eso, delante de las puntas de los pies, y quiero que desciendas hasta la mitad, más o menos, del que he corrido, y vuelve a subir, vamos, una, dos, muy bien, tres, extiende tus brazos, cuatro, otro movimiento, bajo los talones del suelo, cinco, ocho, dos más, una más, quédate en medio, levanta los pies del suelo, y aguanta, veinte, últimos diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, descanso, relajo, la espalda, treinta, cuarenta segundos chicos, y vamos con la segunda vuelta, vale, si a alguien se le carga mucho la espalda, puede bajar las repeticiones, vale, bajar las repeticiones, incluso, eh, no hacerlo, vale, no hacerlo, eh, hasta la mitad, hacer solo el primer ejercicio que hemos hecho, con las piernas extendidas, y luego, por ejemplo, obviar el del medio, y ir directamente al tercero, porque el del medio al final, como son todos seguidos en flexión de columna, puede encargar la espalda si no se hace correctamente, entonces quitar uno del medio, el del medio descansa, y directamente ir al tercero, después del tránsito del segundo, para, para que haya un poco más de alivio en la zona de la espalda, vale, vamos segunda vuelta, lo mismo, primero, roll up, roll down, con las piernas extendidas, las manos, a la vez, eso es, mirando hacia nosotros, quiero que subas y desciendas, diez veces, cogiendo, aire abajo, exhalando para subir, y exhalando para descender, vale, siempre que te muevas, echa el aire, mantente, inhalando en el suelo, y cuando estés sentado, antes de que los pies, se estén presente, este es el suelo, que está empujándolo ligeramente, que no se le va a entender, Desde ahí, deseamos directamente las piernas. Vamos a asender hasta la mitad. Una. Dos. Tres. Baja controlado. Vamos. Dos más. Dos más. Bien, ponemos al centro, quitamos los pies. Aguantamos arriba. Veinte segundos. Sigo respirando. Eso es. Lajos largos. Hombros lejos a las orejas. Vamos. Diez segundos, chicos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Descansamos treinta cuantas segundos. Y vamos con la última vuelta. Ya no queda nada. Último ejercicio, chicos. Y listo por hoy. Vean por todos la importancia de movernos cada día, aunque solo sea de veinte a media hora. Tres. Dos. Uno. Vamos a hacerlo un poco más complicado. Vamos a flexionar directamente las piernas. Un poco más. Un poco menos, perdón. Ahora que un poco más. Eso es. Y desde ahí subimos ocho veces. Vamos a hacerlo ahora. Tres, dos. Uno. Arriba. Al flexionar las piernas, me cuesta más subir. Vamos. Eso es. Articula la columna. Sube y baja. Contra dos. Tres. Bien, hasta la línea. Vamos. Cinco. Seis. Dos más. Quiero que quites un punto de apoyo ahora. Y baja hasta la mitad. Cuatro veces con un pie elevado. Cuatro con el otro. Dos. Tres. Cuatro. Cambio. Tres, dos, uno. Y mantente arriba. Veinte segundos. Tres, dos, uno. Aguanto. Tres, dos, uno. Tres, tres, dos, uno. Y ya no queda nada. Últimos diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. apoyo en el tumbo, descanso, relajo la espalda y chicos, gracias por estar una vez más nos vemos pronto, un abrazo